bueno y este es el resultado estas son nuestras albondiguitas ahí veis el quesito que rico que sale de ellas con el cuscús y nuestra berenjena con sésamo he echado un poquito de hojas de cilantro por encima que le da muy buen sabor y bueno esta es mi receta para los musulmanes espero que os guste muchísimo ok besito y cocinar con amor que es lo que hace falta en este mundo